¿En qué circunstancias fue que se dio la situación de bullying? ¿Qué edad tú tenías? ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo fue que eso empezó? Bueno, todo empieza en el eventar. Yo asistía a la escuela Luis Belvis en San Dulce y principalmente yo era un niño obeso, era un niño que había uno, pues era como medio ñoño, ¿entiendes? Tenía frenillos, más también era un niño que era muy delicado. Entonces, pues, por ende, eso lo que daba mucho pie era el abuso, era, pues, a los comentarios, a la literaria en el cual a veces venían y, pues, me tiraban con china, que si tiraban con botella, que si pedra. Y eso no solamente me pasó en el eventar, me pasó también en el medio y en el superior. O sea, pues, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el superior en la, en la milla del sur, pues, ahí, pues, al principio, pues, yo sabía, pues, 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 ni un manerismo y la situación que tenía, pues, pues, lo que trataba era de controlar, pero tan pronto era como quien dice, cuando te leen, pues, entonces, pues, ya era el abuso. A veces la misma directora de la escuela venía en defensa mía, porque entonces a veces me encontraba en unos rollos y en unos problemas que sin buscarlos eran gratuitos. ¿En qué te afectó? Bueno, aquí lo que pasa es que había varias cosas que venían. Yo venía de un hogar en el cual era un hogar que yo veía que mi mamá era víctima de violencia doméstica. Yo veía como mi papá era un abusador con mi mamá. También vi como, pues, mi papá, pues, mi mamá, en defensa propia, termina matándolo a él porque mi papá era muy abusador con ella. Entonces, yo como niño era como espectador en esa casa de todas las situaciones que vivía. Yo veía, pues, un ejemplo, como mi mamá, que era fuerte conmigo. Yo veía que yo era un niño con unos manerismos, con unas inclinaciones. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día yo veo de que, pues, es muy abierto ese comentario, pero en ese momento, pues, aunque hoy en día sean abiertos, siempre está el abuso. Pero en ese momento yo veía mucho lo que era ese abuso. Entonces, eso mismo me creaba unas inseguridades. ¿Por qué? Porque esas mismas inseguridades, aún mismo en mi familia, me decían a mí, porque a veces se habla del bullying en las escuelas, pero a veces tú te encuentras por bullying dentro de tu misma familia, en tu núcleo del trabajo. Y yo veía como cuando yo era pequeño, me decían a mí, tú nunca vas a llegar a hacer nada, tú no sirves, tú no puedes. ¿Por qué? Porque veía como unas situaciones en mi vida. Hoy en día veo que soy un hombre realizado, soy un empresario, estoy en los medios de comunicación, y he conseguido, he logrado un montón de cosas, gracias a Dios principalmente. Y he podido ver, pero para poder lograr esas cosas, tuve que vencer a mí mismo. Tuve que vencerme a mí mismo, porque estaba el temor. Entonces, hoy en día tengo una línea de productos de cabello. Tengo cuatro libros escritos, estoy moviendo a nivel internacional unos proyectos. Entonces veo como yo sí pude lograr unas cosas que a esa gente que se equivocaron con respecto a mí. ¿Y cuándo tú crees que empezó ese proceso de sanidad y de tú empezar a superar esos problemas? Pues, fíjate, fue un proceso interesante porque después de estar en la escuela, en high school, pues los manerismos del mío eran muy marcados. Después, de acuerdo a la decisión que yo había tomado, nunca se me olvida que mi mamá muere de cáncer, ya no tenía esa figura materna, la figura paterna la me dedico a los niños. Pues había un sentido de soledad y de abandono. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un momento dado, pues que yo por la misma preferencia que tenía y la inclinación, pues entonces tomé la decisión de vestirme de mujer y pues me puse un montón de hormonas, me estaba, estuve a hacer la droga y todas estas mismas cosas se añaden al bullying en la escuela, pues entonces ya es en la calle. O sea, porque cuando ven que hay un travesti o que hay una inclinación o unas cosas, pues el abuso es mayor, principalmente en Nueva York. En Nueva York yo vivía abuso desde un ejemplo de gente, de hombres que sacaban revuelves, que trataban de perseguir, o sea, tantas cosas me marcaron. Cuando yo tengo 24 años, pues tengo esta experiencia con Dios, veo cómo Dios me guarda, yo me muerto de una muerte. Y entonces, basado en esa experiencia vivida con Él, pues entonces empecé a tomar unas decisiones de cambios. Empecé a entender quién yo era al empezar a verme al reflejo de lo que Dios dice en su palabra y eso mismo me fue ayudando a crecer, a desarrollar. Empecé a tomar decisiones de que yo decía, ven acá, Vicente, es que tú no eres una mujer, ¿por qué quieres ser una mujer? Porque Dios no se equivoca. A veces nosotros queremos vernos bien por fuera y es para sentirnos bien con nosotros adentro. Y entonces cuando empezamos a trabajar con esa paz, a veces la misma, la falta de perdón, pues porque en el caso mío yo fui violado a los 11 años y yo no perdonaba a esa persona, no me hubiera violado. Pero un día me apareció la persona caminando en la calle, era un ancianito, porque yo después, cuando sucedió eso, yo tenía 11 años y esa persona tenía 50 y pico de años. Y un día conduciendo el auto, veo este anciano pasando y me percató que era la persona. Y en ese momento le dije, Dios, yo te pido que tú lo perdones, oye, yo lo perdone. Entonces, pues, pude entender de que una de las cosas más importantes es el perdón. ¿Y qué tú le dirías a algún muchacho o muchacha que esté pasando por una situación de bullying ahora mismo en su escuela, que no quiere ir a la escuela porque sabe lo que va a pasar, o en su misma casa, o está pasando por una situación similar? ¿Qué tú le dirías? Que debe comunicarlo, comunicarlo, decirle a otros lo que está pasando, a la misma vez también entender que esa persona que le está diciendo cosas es un ser humano como él, que no es más grande que él, ni tiene más poder que él, porque a veces vemos a esa persona como un gigante, o vemos a esa persona como unos temores. Y tenemos que entender que es un ser humano como nosotros, que a veces con más complejo y inseguridades. Lo que pasa es que para muchas veces cubrir su complejo y su inseguridad, pues critica al otro.